OTV Televisión presenta Notas de Occidente ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes El gobierno nacional trabaja arduamente para combatir la pérdida de recursos del Estado Y es que según la Agencia Transparencia por Colombia El país perdió en el último año 18 billones de pesos por corrupción Buscaremos fortalecer al máximo Los entes de control hacen un llamado a comprometerse con el país Eso es fundamental para poder impactar realmente la vigilancia y control De cada uno de los recursos que tienen los departamentos, los municipios y la nación en todo el país Rebursos previstos para 10 años Con la creación de la ley de regalías y la implementación del sistema electrónico de contratación pública SECOP-2 Se busca brindar mayor transparencia a la gestión contractual de las compras públicas En toda la administración pública conozcan con detenimiento Las plataformas de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente Sobre las cuales la política de transparencia es una realidad Un trabajo articulado entre los organismos de control nacional, los entes territoriales y la ciudadanía A través de la herramienta SECOP-2, tienda virtual del Estado colombiano Y que ellas voluntariamente, a partir del próximo año, se empiecen a gestionar sus procesos de contratación estatales Es decir, que cualquier persona tendrá acceso a la información en línea Para realizar el control ciudadano debido y mantener la transparencia en todos los procesos contractuales del país Estamos empecinados y encaminados a mejorar, no solamente los indicadores, sino la efectividad del control Con el propósito de recuperar o resarcir el patrimonio que ha sido colocado o vulnerado por gestores públicos Bueno, y es que según el gobierno nacional, esta estrategia estará lista para el primero de enero del próximo año En la ciudad de Bogotá, informa David Parra